Hola que tal, hoy les voy a hablar de esta vía del caño que se llama Plata y es una vía armada por Gabriel Enríquez y está al inicio del caño más o menos en la pared del sector abonado o eso me parece y bueno es una vía larga con 14 placas en total ha de medir más o menos como unos 25 o 30 metros entonces si está larga es un 11A se podría decir que es de las vías más fáciles del caño y pues no está tan fácil el crux que es más o menos por donde estoy ahorita no es en sí un crux o un movimiento individual sino es una serie sostenida con un desplome de bastantes movimientos duros como sin mucho descanso y que empieza aquí bueno aquí creo que encontré un empotre justo en este momento entonces ahí ven, me pude soltar de las manos y estuvo bien porque Lemmy se había atorado un poco con la cuerda se le hicieron unos nudos y de hecho esos nudos vendrán al rato que me tengo que esperar igual entonces bueno aquí empieza esta secuencia como de movimientos rudos creo que es como desde la tercera hasta la séptima placa que está prácticamente sin tregua a la escalada dura y ya de ahí se vuelve pues como un tipo 10B entonces pues aquí pueden ver estos movimientos de agarres más o menos pequeños ahí en esa pequeña pinza lateral para salir aquí y poder este chapar la la cuarta cinta me parece que es y bueno todavía no hay así como que digas oh el súper descanso ¿no? entonces lo mejor es seguir ajustar un poco pies y seguir adelante ¿no? aquí vean la textura de las piedras conglomeradas del caño es muy interesante ¿no? son como bolitas de las que te vas agarrando o sea nunca hay como una cazuela en sí sino son más bien como slopers que pueden ser más o menos buenos ¿no? tampoco hay tantas regletas como en pericos entonces vean aquí me estoy yendo en estas fisuritas para poderme poder chapar la quinta cinta y aquí algo que descubrí es haciendo esta travesía a la derecha si hay una piedra bastante buena para hacer un descanso de una mano a la vez de hecho eso que dije de las cazuelas es falso esta es una cazuela perdón es la para un buen descanso ¿no? entonces ahí es ir refrescando una mano a la vez para regresarlas pues no sé si no al 100 las puedes regresar al 90% y de ahí viene uno de los crux más determinados de la vía esta parte que está como liso y con esas bolas ahí salidas que son como no sé si maderas fosilizadas o qué ¿no? parecía que se van a tronar pero no se tronan entonces eso está interesante ¿no? entonces sales de aquí por fin casi a punto de terminar el desplome pero todavía no hay tregua realmente para el descanso entonces lo mejor es seguir todavía seguir seguir y aquí andaba buscando ¿cómo hacerle? porque las veces pasadas le aventaba un dino allá arriba y a veces volaba y a veces no entonces encontré ahí a la izquierda ese under y con ese ya me pude ir a esa bolita cuadrada y todavía buscando ¿no? todavía no hay no hay tregua ¿no? no hay un descanso tan bueno que digamos entonces ya es el último movimiento del crux que es salir ahí a la izquierda hay una grieta ajá y con esa atoras ahí tus dedos y ya te subes entonces está muy divertido aunque sí si la agarras mal sí te puede cortar un poquito los dedos o el dorso de la mano y bueno ya una vez llegado aquí por fin ya es un descanso sin manos y ya digamos que el crux ya terminó ya de aquí hasta las cadenas que es todavía la otra mitad de la vía ha de ser como un 10b más o menos como el equivalente a escalar la bamba en pericos o metamorfosis en el texistle porque es como una escalada 3d ¿no? que va subiendo usando diedro y para atrás y te empujas así es algo bastante divertido así que pues ya esta sería la vía fue la primera que me pude encadenar en el caño y pues bueno les recomiendo mucho ir probar las vías están muy diferentes ¿no? a pericos y muy diferentes también al texistle entonces está padre ¿no? ver cómo se está bueno pareciera que solo hay pericos en Puebla pero no sé si hay más zonas de escalada para probar estilos diferentes entonces está padre y ahí a la derecha de mí al fondo estaba ese día me parece que este Diego Iñiguez armando un un 11 nuevo y también este su hermano el José había armado otro 11 ahí mismo que esos me gustaría probarlos creo que 11 es como de 9 placas pero pues ya ellos están en este punto que ya no sienten si es 11 más o menos o así solo dicen 11 entonces pues tenemos que ir a darle para encontrarle el grado exacto nosotros que andamos más por esos grados con el feeling exacto y bueno aquí en esta parte creo que fue lo que les digo que el Emi se le volvió a atorar la cuerda y lo tuve que esperar un ratito por suerte la cámara rápida nos ayudó a que no se viera tan tardado eso y bueno aquí ya estoy por terminar la vía así que pues bueno los dejo y nos vemos pronto chao plata listo emmy libre